¿Cómo es tu nombre, mi amor? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuántos añitos tienes? ¡Dos! ¡Eso! ¿Cuál es la capital de Colombia? La de Venezuela La de Bolivia La de Paraguay La de Uruguay La de Perú La de Ecuador La de Brasil La de Argentina La de Panamá La de Estados Unidos La de Chile La de México Mamá en inglés Mamá en inglés Papá en inglés Papá en inglés Muy bien Hermano en inglés Hermano en inglés Boy Hermano en inglés, mi amor Boy Hermana en inglés Dice Mi familia en inglés Mi familia en inglés, amor Mi familia en inglés Mi familia en inglés Profesora en inglés Ratón en inglés Amarillo en inglés Azul en inglés Verde en inglés Marrón en inglés Muy bien, blanco en inglés Rosado en inglés Negro en inglés Negro en inglés, mi amor Negro en inglés Rojo en inglés Rojo en inglés Morado en inglés Cuenta del 1 al 10 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 1 Muy bien, amor ¿Y cuáles son las vocales? A ¡Hasta la próxima!